Ya no insistas así, ya todo está mal aquí No me pidas perdón si fui yo quien falló, ya yo no soy feliz Tú y yo en mi cama, contigo ya no siento nada ¿Dónde puedo inyectar mi amor? Para llenarme el alma Tú y yo en mi cama, contigo ya no siento nada ¿Dónde puedo inyectar mi amor? Para fingir la gana Mala, mala, ¿será que tú eres bueno? Yo soy mala, mala Rompiendo corazones, yo soy mala, mala Yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Mala, mala, ¿será que tú eres bueno? Yo soy mala, mala Rompiendo corazones, yo soy mala, mala Yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Entiéndeme, si te ignoré, te convertí en un TNT Me obligué y no logré mentirle a mi propia piel Yo no soy esa mujer que tú creíste Que con flor y chocolate sorprendiste Baby, ponle stop, no me queme el whatsapp Nunca se dio el malo, no, siempre la mala soy yo El final lo pongo yo Tú y yo en mi cama, contigo ya no siento nada ¿Dónde puedo inyectar mi amor? Para llenarme el alma Tú y yo en mi cama, contigo ya no siento nada ¿Dónde puedo inyectar mi amor? Para no vivir la gana Mala, mala, ¿será que tú eres bueno? Yo soy mala, mala Rompiendo corazones, yo soy mala, mala Yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Mala, mala, ¿será que tú eres bueno? Yo soy mala, mala Rompiendo corazones, yo soy mala, mala Mala, yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Cuando me estás así, que todo es tan mal aquí No me pidas perdón, si fui yo quien falló, ya yo no soy feliz Mala, 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 yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Mala, 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 yo sé que siempre lo intentaste, pero sigo siendo mala Que bien yo Gabox Oso 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 Gracias.